En medio del caos de la guerra en Ucrania, se ha revelado una historia que sacudirá al mundo entero. Yuri Radchenko, un soldado ucraniano y el único sobreviviente de un brutal ataque en la región de Kursk, ha decidido hablar y revelarlo todo. Su testimonio ofrece una visión escalofriante de la operación y la presión que los soldados sufren desde Ucrania para continuar esta guerra a toda costa y satisfacer las demandas de resultados de este occidente. Mientras tanto, en el campo de batalla de Kursk, la tensión aumenta peligrosamente. Rusia y Ucrania se enfrentan a una lucha que podría ser decisiva, mientras Estados Unidos continúa empujando a Kiev hacia resultados militares en lugar de buscar la paz. Las decisiones que se tomen con respecto a esta batalla podrían desencadenar un conflicto aún más grande, arrastrando a toda Europa hacia el abismo. Los detalles a continuación ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Yuri Radchenko, el único sobreviviente de un asalto en la región de Kursk, es ahora un testigo crucial en la narrativa de la guerra en Ucrania. Yuri se entregó a las fuerzas rusas y ahora su testimonio no solo revela los horrores de la batalla, sino también la extrema presión bajo la cual Ucrania opera debido a las constantes demandas de resultados por parte de Estados Unidos. Según Radchenko, la operación tenía un objetivo claro, obtener una victoria decisiva para apaciguar a sus aliados occidentales. No obstante, el ataque fracasó catastróficamente, lo que dejó a Yuri como el único superviviente. Aunque Estados Unidos no ordenó directamente esta operación, la presión constante sobre Kiev para lograr avances militares rápidos ha sido un factor crucial en la toma de decisiones del gobierno ucraniano. Yuri dio su testimonio en el canal de Telegram Two Mayors, en donde declaró que fue un soldado de la 95ª Brigada Aeromóvil de Asalto que fue movilizado por la fuerza en la primavera de 2024 y que después de tres meses de entrenamiento, su unidad fue enviada a la frontera rusa. Cuando llegamos a la región de Kursk, ordenamos un asalto. Si nos hubiéramos negado, nos habrían fusilado, afirma. Lanzamos el asalto bajo amenaza de muerte. Todos mis camaradas murieron, me hirieron y me entregué, declaró el ex soldado ucraniano. La batalla de Kursk, una de las más importantes de la guerra actual, sigue intensificando. Las fuerzas rusas están decididas a asegurar una victoria decisiva, mientras que Ucrania, bajo la influencia de Estados Unidos, continúa empujando a sus tropas sin piedad hacia el frente, buscando una victoria que justifique la inmensa cantidad de recursos y apoyo que han recibido de occidente. La intervención estadounidense en Ucrania no es un secreto, pero lo que Ralchenko revela es hasta qué punto esta influencia ha hecho que Ucrania arroje la vida de sus propios soldados. En 2022, cuando las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania estaban cerca de alcanzar un acuerdo, fue Estados Unidos quien intervino, bloqueando cualquier posibilidad de resolución pacífica. En Washington, los funcionarios continúan negando que estén presionando a Ucrania para seguir luchando, pero los hechos sobre el terreno pintan una historia diferente. La retórica oficial habla de apoyo a la soberanía ucraniana, pero detrás de las puertas cerradas, la realidad es que Estados Unidos ha apostado por una victoria militar a cualquier costo, utilizando a Ucrania como un campo de batalla para debilitar a Rusia sin involucrarse directamente. El testimonio de Ralchenko añade una nueva dimensión a esta narrativa, destacando cómo las decisiones de Estados Unidos están influyendo directamente en la estrategia ucraniana, llevándolos a tomar decisiones que han resultado en pérdidas devastadoras para sus propias fuerzas. La batalla de Kursk es un ejemplo perfecto de cómo esta guerra ha evolucionado. No solo es una lucha por el control territorial, sino también un enfrentamiento ideológico entre dos superpotencias, donde Ucrania se encuentra atrapada en medio. La posición estratégica de Kursk hace que su control sea vital para ambos bandos, y la lucha aquí podría ser el preludio de una escalada aún mayor en el conflicto. La proximidad de Kursk a Bielorrusia también ha añadido una capa adicional de tensión, ya que existe la posibilidad de que este conflicto se extienda más allá de las fronteras de Ucrania. Si Bielorrusia se ve arrastrada a la guerra, el conflicto podría expandirse, convirtiéndose en una guerra regional con implicaciones globales. Esta es una preocupación real entre los analistas internacionales, quienes temen que el conflicto se esté acercando peligrosamente a un punto de no retorno. Los esfuerzos diplomáticos han fracasado en gran medida debido a la insistencia de Estados Unidos en que Ucrania continúe luchando. Las oportunidades para un alto el fuego o para iniciar negociaciones serias han sido bloqueadas repetidamente, lo que sugiere que Estados Unidos tiene un interés estratégico en mantener la guerra activa, utilizando a Ucrania como un medio para desgastar a Rusia. La narrativa oficial en Washington sigue promoviendo la idea de que Estados Unidos está ayudando a defender la democracia en Ucrania, pero el testimonio de Radchenko sugiere que este apoyo tiene un precio. Las decisiones que se están tomando en Kiev bajo la influencia de Estados Unidos no siempre están alineadas con los mejores intereses del pueblo ucraniano. La batalla de Kursk podría ser el punto de inflexión en esta guerra. Si las fuerzas rusas logran una victoria decisiva aquí, podría cambiar el curso de la guerra y obligar a Ucrania a reconsiderar su enfoque. Sin embargo, con Estados Unidos empujando para continuar la lucha, es difícil imaginar un escenario en el que esta guerra termine pronto. El testimonio de Radchenko no solo ha sido un golpe para la moral ucraniana, sino también un recordatorio de los costos humanos de esta guerra. Su historia es un recordatorio de que aunque los políticos nacionales y extranjeros puedan hablar de estrategias y supuestos ideales, son las personas comunes las que sufren las consecuencias e incluso reciben amenazas de sus propios líderes. En Moscú, el gobierno ha dejado claro que no permitirá que Estados Unidos dicte el resultado de esta guerra. Las fuerzas rusas están comprometidas a asegurar una victoria en Kursk, lo que consideran vital para la defensa de su patria. Las consecuencias de la batalla de Kursk serán sentidas no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Si Rusia logra una victoria decisiva, podría fortalecer su posición en las negociaciones futuras, obligando a Estados Unidos y sus aliados a reconsiderar su enfoque. En este escenario, Estados Unidos podría verse aún más involucrado, proporcionando más recursos y posiblemente expandiendo su presencia en la región, lo que incrementa el riesgo de un conflicto directo entre las grandes potencias, pues es difícil imaginar que Washington busque la paz después de esto. La intervención ha sido vista por muchos como una prolongación innecesaria de un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas. En lugar de buscar la paz, la insistencia de Washington en una victoria militar podría estar llevando a la región a una catástrofe aún mayor. Mientras tanto, en Kiev, las decisiones tomadas bajo la presión de Estados Unidos han llevado a una guerra de desgaste que está agotando rápidamente los recursos y la moral del país, pagando los platos rotos de las decisiones geopolíticas tomadas en Washington. En Moscú, las declaraciones oficiales han sido contundentes. Rusia no permitirá que Estados Unidos dicte el resultado de esta guerra. Las fuerzas rusas están comprometidas a asegurar una victoria en Kursk, lo que consideran vital para la defensa de su patria. Este conflicto no es solo una guerra por el control territorial, sino una lucha por el futuro de la región, donde el control de Kursk podría determinar el equilibrio de poder en Europa del Este. A medida que la batalla de Kursk avanza, la incertidumbre sobre el futuro de la región crece. ¿Será este el punto de inflexión que decida el curso de la guerra? ¿O estamos viendo solo el comienzo de un conflicto aún más amplio que podría envolver a todo el continente? Lo que está claro es que los resultados de esta batalla tendrán repercusiones que se sentirán durante décadas. El testimonio de Yuri Radchenko, el único sobreviviente de la Brigada 95, ha arrojado luz sobre las presiones externas que han moldeado la estrategia ucraniana. Su historia es un recordatorio de cómo sus propios aliados pueden utilizarlos como carne de cañón, incluso bajo las más oscuras amenazas. Mientras el mundo permanece en alerta, las fuerzas en el terreno continúan su lucha feroz por Kursk. Las imágenes que llegan desde el frente son impactantes, mostrando un paisaje devastador por la guerra y soldados exhaustos que luchan no solo por su país, sino por su propia supervivencia. La guerra en Ucrania ha alcanzado un punto crítico y el desenlace de la batalla de Kursk podría definir el destino de la región por muchos años. La comunidad internacional se enfrenta a una decisión crítica, buscar un camino hacia la paz o arriesgarse a un conflicto que podría envolver a todo el continente. La batalla de Kursk y lo que suceda a continuación, marcará un antes y un después en la historia moderna. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande